Sobre las 7 de la mañana del pasado 1 de enero se registró este accidente de tránsito en el sitio conocido como El Rancho en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. Un motociclista perdió el control de su velocípedo y chocó contra un árbol justo en una peligrosa curva del mencionado sector. De acuerdo con el primer reporte oficial entregado por las autoridades de tránsito, en este accidente resultaron dos personas heridas que fueron ingresadas al Hospital Regional del Magdalena Medio. La fuente de la inspección de tránsito indica que al conductor se le practicó la prueba de embriaguez marcando positivo grado 3.